Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más y hoy les voy a estar compartiendo lo que vendría a ser la segunda parte de Skins HD para Resident 4 o Biohazard 4, como le quieran llamar. Pero en esta ocasión no les voy a poner de autores variados, sino que les voy a poner un autor que seguramente muchos conocen porque es bastante famoso en esto de crear Skins para Resident 4 y que es un excelente creador de Skins, por lo menos uno de mis preferidos, que lamentablemente ya no hace para este juego, seguramente debe hacer para otros, me imagino yo. Bueno, es todo una colección de Skins de él, no les pude poner todos porque vean, yo fui coleccionando todos los Skins que fue sacando a lo largo de su actividad en el foro Resident 4, que seguramente, o mundo Resident 4, que seguramente ustedes lo deben conocer. Y como ven fue sacando mucho y todo esto debe pesar por lo menos unos 2 GB más, unos más que hay por acá, he sacado unos más, así que imagínense, es muy pesado para compartirlo todo y para subirlo y yo no tengo tanto tiempo para sentarme acá a subir GB y GB de Skins. Pero les comparto los que más me gustan, que sí están muy bonitos y seguramente les va a encantar porque son todos en HD, a mí no me gustan los Skins que no tienen buena resolución, porque bueno, ese es el chiste de descargarse Skins, ¿cierto? Que mejoren mucho las texturas originales que trae un juego. Así que se los voy a pasar mostrando por personaje, véanse los divididos y bueno, los entretengo más y se los paso a mostrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.